¿Te has preguntado alguna vez de lo que te pones en la boca o el bocado es tu combustible que es para tu mente, tu cuerpo, tu alma y todo? Eso es correcto. Mi nombre es Araceli Ávila, soy chef y coach saludable y hoy día vengo a hablarte de dos puntos. El primero es de que sufro con una condición crónica que no tiene remedio, no tiene cura, pero sí está en mis manos sentirme mejor de lo que me siento. Segundo, que la clave es tu alimentación y lo puedes encontrar en tu cocina. Eso es muy cierto. Que la alimentación requiere de un balance de 1,80, 20 entre las proteínas, grasas saludables, vitaminas, minerales, tomar mucha agua y lo otro, los oxidantes. Tiene muchísimo que ver y está en nuestra cocina. Así es. Es por eso que como chef saludable, lo siento en mi corazón, lo siento a flor en piel, que está en mí llegar a más familias allá afuera para poderles mostrar que es posible crear sabores, crear los platillos de nuestros abuelitos. Es posible, sí lo es, pero transformarlos de una manera más saludable, de una manera más sencilla, porque sí es posible. Hace 17 años se me regalaron un set así y yo no sabía qué hacer realmente con ellas, pero al prender yo de mi condición crónica, pues fue ahí donde sentí que lo mío era llegar a millones de familias para poderles explicar que es posible comer saludable y sencillamente. Así que es por eso que estos sartenes fueron la diferencia en mi vida. Gracias, Araceli Ávila, chef y coach saludable.